¿Qué tal amigos de Chivas TV? Soy Aranza Fernández y esta es la previa del partido Atlas contra Chivas. Antes de disputar la final de vuelta de la CONCACAF Champions League, el Guadalajara tiene enfrente un reto por enfrentar. Se viene una edición más del clásico tapatío en la segunda casa del rebaño sagrado, este viernes en punto de las 9 de la noche. En cuanto a las estadísticas en el Estadio Jalisco, el conjunto rojiblanco manda, ya que de los últimos 5 partidos disputados suma 2 triunfos, 2 empates y solamente un descalabro, con 5 goles a favor por solo 4 en contra. La visita más reciente fue en los cuartos de final del clausura 2017, cuando Chivas cayó ante Atlas 1 por 0 en el coloso de la calzada Independencia, aunque el resultado no afectó, ya que el rebaño avanzó y después salió campeón de aquel certamen. Y ya saben, no se olviden de seguir la mejor información, dinámicas y sorpresas a través de las redes sociales de Chivas y Chivas TV en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por ver el video.